El alcalde de la comuna de Osorno, Jaime Bertín, espera que la presidenta de la república se refiera al futuro de la educación pública y especialmente si esta será o no desmunicipalizada. En las actuales condiciones, dijo el representante de los alcaldes de la décima región de Los Lagos, prefiero que sea el Estado los que asuman la responsabilidad de la educación del sistema público, ya que en estas condiciones no existen los recursos suficientes para entregar una educación como la que se merecen los niños y jóvenes de Chile. Yo creo que hay temas importantes que tienen que ser abordados, como el tema de la desmunización de la educación, yo creo que es un tema que tiene que abordarse con fuerza, y yo he planteado al respecto que si vamos a mantener la educación tal como está hasta el día de hoy, yo prefiero que se vaya a hacer cargo el Estado de aquellos, para que haya realmente en este país una educación como corresponde, se asignen los recursos que corresponden y no estemos nosotros ahí peleando un peso para poder tener los alumnos educados medianamente. Por lo tanto, tienen que tomarse acciones directas, yo creo que yo tengo ahí la esperanza que la Presidenta va a poner énfasis en eso. También pidió que se acelere la inversión pública, especialmente para las regiones, con el objeto que se pueda ver un incentivo claro respecto a lo que va a pasar en los años que restan de este gobierno. Y en la parte social, sin lugar a dudas, los programas tienen que desarrollarse con mucho más potencia, yo creo que hoy día el país necesita un empujón fuerte en lo que es la inversión pública, de tal forma que los proyectos lleguen mucho más rápido, desentrabar la situación en algunos casos, de tal forma que podamos ver un incentivo claro con respecto a lo que va a pasar en estos dos años que han de gobierno. Pidió además que se termine con la burocracia, que se agilice los proyectos, como por ejemplo la iniciativa presentada por el municipio en el sector de Arnoldo Cain, donde existe una gran extensión de terreno para construir cientos de viviendas. Yo creo que tenemos que desentrabar un poco toda la burocracia, que hoy día se detiene en muchos estudios, muchas preocupaciones de los diferentes departamentos, y al final pasa el periodo presidencial y no alcanzamos a ejecutar las obras. Por lo tanto, yo creo que el gobierno tiene que empezar a ejecutar obras. Hoy día nosotros tenemos un problema de vivienda serio acá en Osorno, hemos hecho una propuesta clara, ustedes saben perfectamente bien, entregando un terreno importante arriba en el sector de Cain, y yo creo que ahí tenemos que ponernos a trabajar con mucha urgencia para poder tener ante el término del gobierno ya obras importantes. Las afirmaciones del jefe comunal fueron pronunciadas durante la ceremonia donde el municipio Sornino recordó el combate naval de Iquique en Plaza de Armas.